hola a todos hoy os vamos a preparar una rica ensalada de pimientos asados deciros que lo vamos a hacer de dos maneras de la manera tradicional y otra manera que es echándole huevo huevo cocido y meroa que es parecido a atún y los ingredientes son los siguientes cebolla huevos sal tomate pimientos rojos los tomates que sean maduritos que se van a hacer mejor ajos melva y para alinearla el vinagre aceite y sal bueno pues vamos a comenzar abriendo un corte a los pimientos para que se hagan más rápidamente y lo vamos poniendo en la bandeja vamos a hacer con todo lo mismo también hay personas que le echan le ponen también algún pimiento verde eso ya también a gusto que puede ser con un pimiento rojo y verde juntos también le vamos a poner dos tomates y ahora vamos a echarle un chorroncito de aceite va a ayudar a que se hacen antes le vamos a añadir los ajos así como están sin pelar para que vaya cogiendo el saborcito y también le vamos a echar sal un poquito a cada pimiento y hemos puesto a precalentar el horno a 180 grados bueno y ya listo y preparado llega la hora de meterlo en el horno mientras que se están asando los pimientos hemos puesto a calentar el agua con un poquito de sal para cocer los huevos una vez que haya empezado a hervir el agua incorporamos los huevos y dejamos cocer unos 12 minutos más o menos ya tenemos los pimientos y el tomate asados lo hemos tenido 50 minutos en el horno lo hemos apartado lo vamos a dejar aquí en este sitio lo vamos a tapar durante un ratito para que sude y suelte jugo también deciros que el jugo que ha soltado la bandeja cuando se ha estado asando lo he pasado aquí a este cuenco y lo vamos a reservar también para echárselo a la ensalada y le va a dar muy buen sabor lo hemos tapado con papel film y lo vamos a dejar un ratito para poder quitarle la piel mejor lo hemos tenido ya un ratito tapado y ves como veis ha soltado un caldito que este caldito también sirve luego para aderezarlo en la ensalada y le va a dar un buen gusto y ahora vamos a proceder a pelarlo una vez que se haya enfriado es muy fácil quitarle la piel sale solo ya lo hemos hecho también con los tomates le hemos quitado la piel ahora lo vamos a hacer con los pimientos y lo vamos a echar todo en la ensaladera le hemos quitado lo que es las pepitas todas que quede limpito y si veis algo que está duro pues se lo quitáis también sale estupendamente y ahora para picarlo cogemos y hacemos tiritas finitas cogemos un pellizquito y tiramos y esto con todos huele que no veas toda la casa un olorcito me encanta este olor vamos a picar la cebolla finamente ya tenemos en la ensaladera el tomate y el pimiento picadito ahora mismo vamos a hacer de manera tradicional de aquí de Málaga pero después le vamos a echar la melva en un cuenco para hacerlo de la otra manera que lo veáis y el huevo cocido añadimos la cebolla esto ya es a gusto de cada uno la que quiera echarle si nos gusta más pues un poquito más y ahora un truquito que voy a decir es que todos los pellejos que hemos quitado de los pimientos lo cogemos en la mano y lo estrujamos y ese cardito le va a dar un sabor especial ya verás como cambia y ahora vamos ya a aderezarlo con un poquito de aceite un chorreoncito bueno de vinagre que a mí me gusta que esté fuertecito sí a mí también sal no mucha porque ya se lo echemos cuando al pimiento y a los tomates lo metimos en el horno bueno yo pienso que también que lo vayan probando eso que lo vayan probando ya a quien le guste más salado pues le echa más y este es el caldito que cogimos del asado de los pimientos se lo voy a echar también y ahora esto se remueve todo se remueve todo muy bien mmm que buena pinta mmm rico, rico la verdad que se mete en la nevera se pone fresquito sí y entra de maravilla para acompañar algunas carnes pues hemos apartado un poquito de la ensalada para que veáis otra forma de hacerlo y que también está muy buena y es picándole uno o dos huevos cocidos se lo vamos echando poquito a poco ya también tiene que estar buenísima y con melva que también se la vamos desmenuzando y le da un sabor vamos vamos a mí me encanta sí cuando lo hago le echo siempre además tiene ya proteínas exactamente de pescado, del huevo sí vamos es más completita sí y vamos así también tenemos otra manera de hacerla rica rica bueno pues este es el resultado final de nuestra ensalada de pimientos asados como veis ha sido muy fácil de hacer y rápida si os ha gustado esta receta no olvidéis de compartirla y suscribiros al canal para estar al tanto de todas las que vamos publicando semanalmente y así poder formar parte de esta deliciosa familia hasta la próxima